para poder entregar mi currículum. Hola, Mónica, buenos días. Buenos días, señor. Aquí está el informe. ¿Cuándo llegó? En la mañana. Llegó temprano. ¿Me das su nombre, por favor, para agendarle una cita con recursos humanos? Claro, Renata Landeros. Renata Landeros. A la señorita no le dé ninguna cita. Renata Landeros.